Con plata de las estrellas A cantar al niño llorar, a cantar al niño que está en el portal María en sus entrañas al Hijo de Dios venía Y en las nevadas montañas el sol del cielo salía Venir, venir, venido a Belén A cantar al niño llorar, a cantar al niño llorar Venir, venir, venido a Belén Venir, venir, venido a Belén A cantar al niño llorar, a cantar al niño llorar A cantar al niño que está en el portal En un pesebre de paja La cuna tuvo el Mesías La mula y el huele a viento Porque pañales no había Venir, venir, venido a Belén Venir, venido a Belén Vamos a patocillos llorar, a cantar al niño llorar Adorar al niño, el rey, el rey, el rey Venir, venido a Belén Venir, venido a Belén Vamos a patocillos llorar, vamos a patocillos llorar Adorar al niño, el rey, el rey Pedrer ¿Qué? 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 Gracias.